Aló, aló, aló galera, hola parche, hola parche, abrazos bien grandes, se les quiere de gratis y aquí estamos a las afueras del Metropolitano con la algarabía colombiana, la gente salió feliz y uno no le puede quitar eso a la gente, la gente salió contenta, han llegado los goles por boca y nariz hoy salieron los goles para Colombia por boca y nariz, los que faltaron ante Perú, ante Paraguay, ante Ecuador y que todavía nos tienen en situación comprometida, pues hoy ante Bolivia se desataron todos en el conjunto colombiano y llegaron por boca y nariz, vamos a hablar de todo lo que pasó en la cancha del Estadio Metropolitano de la victoria rotunda y contundente en el score del equipo colombiano y también en el juego vamos a hablar de los otros partidos, de los otros resultados, vamos a hablar de si hay verdaderas chances de clasificar al campeonato del mundo o esto simplemente ha sido un regalito, un dulcecito que le dio la selección a la gente colombiana, vamos a hablar de todo gracias a OneFootball la app que es solamente para futboleros, descárguela, es totalmente gratis OneFootball es la mejor app de fútbol del mundo, como OneFootball no hay ni habrá usted la puede descargar fácil, rápido, gratis y seguro, vea a través del código QR que ven ahí en pantalla, escanean y descargan o a través del enlace que está en la descripción de este video, pinchan y descargan y listo, tienen la mejor app de fútbol del mundo es la mejor app de fútbol del mundo, como OneFootball no hay ni habrá descárguela para que esté enterado del fútbol colombiano y del fútbol mundial gracias, por acá la gente va pasando, gracias a OneFootball, una app solamente, solamente para futboleros, descárguela, descárguela, totalmente gratis, totalmente gratis por acá me iba a pasar un dato, pásenmelo, pásenmelo por acá, tranquilo, no hay ningún problema muchas gracias, aquí está el dato, ah listo, sí, perfecto, bien, bueno era un partido fácil, era un partido sencillo, esto pues no era enfrentar a la Holanda de Rinuz Michels, ni al mejor Barcelona de Guardiola, no, era enfrentar a un equipo que lo habíamos dicho en la previa, venía ya a jugarse nada a la cancha del Estadio Metropolitano su técnico César Farías, ya había entregado el cargo, el hombre ya había hecho el reporte final, venía con jugadores juveniles, con jugadores sub-20, sub-17, con emergentes entonces, no era difícil ganar este partido la verdad, no era difícil, y por un resultado categórico y por un resultado contundente que hoy le mejora la diferencia de gol en caso de empate en puntos en el papel colombiano, Colombia hizo las tareas, Colombia hizo los deberes, el técnico metió algunos ajustes tácticos necesarios, yo siempre hablé en la previa de cuadrado por dentro como interior, no barrios en la formación titular, un hombre más en esa primera línea de volantes de gestión de juego, de construir juego, o Víctor Cantillo o el mismo Cuellar que hoy fue en la formación titular, un equipo para atacar, un equipo para buscar, desajustar al adversario que iba a meter a todo el mundo atrás, y eso lo hizo Reinaldo Rueda, hubo partidos anteriores donde no lo hizo, y el equipo padeció, y el equipo sufrió, porque se quedó con la misma de él, hoy no metió a Sánchez, gloria a Dios, hoy no metió a Playa Barrios, gloria a Dios, hoy no metió a Borja de entrada, gloria a Dios, bueno, hoy hizo cosas distintas el técnico, en la alineación que es básicamente su trabajo, su trabajo es básicamente alinear jugadores y hacer convocatorias, pero eso es un arte, o sea, convocar y alinear es un arte, no es cualquier cosa, eso no está reservado para cualquiera, no, es algo complejo, no es algo sencillo, pero es su trabajo, y hoy lo hizo bien Reinaldo Rueda, creo yo, tampoco es que el rival pues lo pudiera meter en problemas, y tuviera que, mejor dicho, sacarse 500 sesos para imaginarse un planteo, una formación, con jugadores que básicamente buscaran la portería adversaria y que tuvieran las capacidades, pero bueno, hay que darle valor, porque tampoco todo puede ser crítica hacia el técnico de la selección Colombia, ustedes saben que aquí tratamos de ser muy equilibrados y muy injustos, y darle a cada quien lo que merece y lo que corresponde, sea para bien o sea para mal, sea para darle palo o sea para darle pan, y hay que darle hoy pan a Reinaldo Rueda, que metió a Cuellar en la mitad de la cancha, metió a Cuadrado en la mitad de la cancha, metió al morchaje Sinisterra por la derecha, metió a Muriel de punta, lo puso de nuevo y Muriel fue importante para fijar y tropelear con esa estructura defensiva tan densa del conjunto del altiplano, metió a Luis Díaz, bueno metió a James Rodríguez, en términos generales lo hizo bien en la elección, y ya en el campo era cuestión de ir demoliendo, de ir moliendo y demoliendo, moliendo y demoliendo, moliendo y demoliendo, moliendo y demoliendo a la selección boliviana que básicamente jugó a meterse atrás, a encuevarse, a no salir, a que Colombia tuviera dificultades, ni siquiera yo creo que Bolivia jugó a hacer un gol, uno que otro ataque por ahí esporádico, pero que Bolivia obviese, yo pensé que Bolivia se iba a soltar más, pensé que se iba a liberar más, aunque si se libera, le clavan 7, la verdad, le clavan 7, entonces por eso no se liberaron, para evitar una vergüenza mayúscula o una goleada en la cancha del estadio metropolitano de la ciudad de Barranquilla, y básicamente jugó con todo el mundo atrás, metido atrás, era cuestión que llegara el primero y listo, se venían los demás por boca y nariz, por default, por default, por defecto, pero desen cuenta cómo llegó el primer gol de Colombia, cómo lo habíamos pedido y lo habíamos solicitado, claro que sí, ¿quién? Un cambio de orientación, ¿a quién? Al alejado y al libre Luis Díaz, para que Díaz en el uno contra uno, que lo sabe hacer, ustedes vieron la canción que ayer cantó él, como que, y mete para acá y está, bueno, la hizo, pelota, cambio de orientación de cuadrado como interior cuadrado, es muy bueno, cambiando la orientación y centrando en lanzamiento largo, es muy bueno, y lo ha demostrado en Juventus, bueno, había que tener ese hombre por dentro, por dentro, ¿para qué? Para buscar al alejado, a Díaz, busca a Díaz, Díaz mano a mano en el pico del área, elimina al oponente con el enganche hacia afuera para quedar con perfil, para tirar a puerta, y tira el segundo palo 1-0, listo, chau, murió el paciente, murió el paciente, no había con quién ya, no había con quién jugar en la cancha del Metropolitano por las limitaciones y las debilidades del conjunto boliviano, Luis Díaz la metió, Luis Díaz convirtió, llegó después el segundo, llegó el tercero, etcétera, etcétera, y listo, Colombia ganó el partido que debía ganar, iba a la última fecha a jugarse el todo o al nada ante Bolivia, y quiero que me corrobore aquí, ante Venezuela, perdón, ante Venezuela, a ver, Perú, Perú, Uruguay, Perú, Uruguay, ¿cómo quedó finalmente Perú, Uruguay? Regáleme acá el resultado, porque ya vamos a hablar de lo que viene, ya vamos a hablar de lo que viene, va ganando Uruguay, ¿no? Va ganando el conjunto uruguayo, vamos a hablar de lo que viene, porque acá, Colombia, ¿qué tiene que pasar en la última fecha? Es muy sencillo, es muy sencillo, que Colombia, que el equipo colombiano, gane ante Venezuela, es que tiene que ganar, es que no hay de otra, debe ganar Colombia, si empata o pierde, chao, baila, tiene que ganar Colombia ante la selección vinotinto en Venezuela, una selección vinotinto que es fregada, yo a este partido, y se los decía en la previa, no le tenía tanto miedo, no le tenía temor, creo que con unos o con otros, con James o sin James, con estos o con aquellos, con los nuevos o con los viejos, con los habituales o no, con los de rueda o con los de la prensa, el periodismo y la hinchada, se iba a ganar, y se iba a ganar como se ganó, con holgura, el lío está ante Venezuela, ahí si hay lío, porque Venezuela se va a jugar todo ante Colombia, los jugadores salen con sangre, los venezolanos, a jugar ante Colombia, la hinchada se lo pide y se lo exige, ese es el clásico para ellos, y dejar a Colombia por fuera del Mundial, ¡ah, mamita querida! Tiene un condimento especial, ya lo dijo Bernando Petorcelli, en este espacio, en el canal de Jorge Bermúdez y el parche del fútbol, periodista venezolano, que para ellos, por fuera del Mundial, vea, ¡les sabe a miel! ¡les sabe a miel! Y Pekerman, yo sí la creo, y los quiero leer a ustedes ahí en la caja de comentarios, los quiero leer a ustedes ahí en la caja de comentarios, Pekerman, tiene a Moncho Yesurún y a Álvaro González, vea, entre ojo y ojo, entre ceja y ceja, se quiere sacar esa espinita a Pekerman, sí, Pekerman estuvo acá, le fue muy bien, dos Mundiales, ganó mucha plata, se llevó un montón de billete Pekerman, un montón de billete, y se lo mereció, porque hizo el trabajo, se lo mereció, pero él quedó, vea, con bronca, porque de la forma que, como lo sacó Ramón Yesurún, y de la forma como lo sacó Álvaro González, del seleccionado colombiano, porque él quería continuar, él quería continuar, él tiene bronca, él dice, y sale en la rueda de prensa, que no, que qué maravilla, que qué berraquera, que Colombia es un país lindo, que quiere mucho a Colombia, que pa, 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 todo lo que usted quiera, pero él en el fondo tiene, vea, la tiene clavada, y se la quiere sacar el martes, allá en territorio venezolano, y esto es muy sencillo, y es muy fácil, Colombia debe ganar, y esperar el pinchazo de Perú, en Lima, ante Paraguay, que sí, le ganó a Ecuador, y ojalá le gane a Perú, y ojalá le gane a Perú, ojalá le haga partido Paraguay a Perú, ojalá, como hoy se lo hizo a Ecuador, ojalá Paraguay, juegue con esas ganas, con esa vitalidad, con ese entusiasmo, con ese ritmo, allá en Lima, ante la selección peruana, es la única, para hacer quintos, e ir al campeonato del mundo, por la vía, de la repesca, ustedes lo creen, creen que se puede dar, creen que Paraguay, vaya allá, y vende caro, o creen que Paraguay, relaxing to people, relaxing to people, y la otra, creen que Colombia, que esa no está fácil, esa no está fácil, creen que Colombia le gana a Venezuela, creen que Colombia ya se destapó, y empieza a fluir con goles, ante el conjunto vino tinto, bueno, opinen ustedes, un like, si les ha gustado, y si no, un deslike, ustedes saben que nosotros no nos enojamos, y chau, chau, sí, chau, chau, chau parche. chau,